¡Suscríbete al canal! Y nada, después de la segunda parte ya lo hicieron todo rápido y ya con el 2-0 se nos lesionó Vicente, también ya se nos pone cuesta arriba y nada, no queda otro que felicitar a Santa Brígido. Yo creo que por su juego y por su trabajo merece ser los campeones y para mí son los campeones. Muchas gracias.